Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender el inmenso amor tuyo, Señor, que tú nos tienes. Y que podamos entender ese amor, Señor. Podemos recibir ese amor tuyo. Muchas gracias, Padre del cielo, por este buen día que nos regalas. Muchas gracias. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bienvenida, Señora Isidra. Pase adelante. ¿Cómo están, queridos radioñantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que cada uno de nosotros, el Señor nos da la oportunidad de podernos arrepentir, volvernos a Él y convertirnos. El Señor está esperando de cada uno de nosotros que demos paso de una sincera conversión. Así que les saludamos muy cariñosamente a todos ustedes deseándoles un feliz día y todo en las manos del Señor, con la confianza y la seguridad que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. ¡Gracias! Gracias. 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 Cosas que nadie ha oído, ni ha visto, ni siquiera pensado. No podemos imaginarnos cuántas maravillas podemos nosotros entender. A medida que nosotros vamos llenándonos de Dios, vamos teniendo una experiencia maravillosa, una revelación, a esto los anima la esperanza de lo que Dios le tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Don gratuito, o sea, Dios no quiere, sino que tú te dejes conquistar. Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Eso es lo que quiere Dios, convertir nuestro corazón en un templo de alabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Pero para esto el templo de alabanza tiene que estar purificado. Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración. Una manifestación sobrenatural nosotros no podemos entender, sino a medida que vamos entrándonos a esa gracia especial que el Señor nos ha permitido conocer. Y qué maravilla cuando un hombre entiende y comprende el inmenso amor de Dios. ¿Y qué pide para eso? Solamente que esto es gratuito. Toda esta manifestación sobrenatural de la que el Señor nos hace ver a través de revelación. Para entender, para entender, para comprender el inmenso amor que Dios tiene. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, sacrificó a su Hijo único, para que la humanidad tuviera la salvación. Para que toda la humanidad, toda la gente tuviera la oportunidad de ir al cielo. ¿Cómo va a ir al cielo? Cuando nosotros nos dejamos conquistar, nos dejamos convencer de lo que Dios quiere realmente de nosotros. Y entonces podemos entender por revelación del Espíritu Santo que nos hace entender y comprender las maravillas de un Dios amoroso. Un Dios que quiere, cuando leemos Ecclesiastes 3.11, Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso en la mente humana, oiga, puso en la mente humana la idea de lo infinito. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que viene a nosotros a hacernos entender y comprender. Sí, porque solo por el Espíritu Santo que nosotros vamos a entender y comprender. Nosotros por nosotros mismos, pues somos tan cortos y tan... No alcanzamos toda esta dimensión. Pero el Señor, por su gracia, por su amor y su bendición, nos va llevando y nos va animando y nos va instruyendo porque el Señor es tan bueno, tan bueno que va haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Solo lo que tenemos que abrirnos a la acción poderosa del Señor por la fuerza y el poder de su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos viene a traer a nosotros revelación, viene a enseñarnos. El Espíritu Santo el que viene a que nosotros podamos comprender, porque las cosas de Dios no son así como a la boya de los cocos, ¿no? Hay que entrar en esa dimensión. Pero el Señor nos da esa gracia porque Él es muy bueno. y Él está muy interesado en que nosotros podamos comprender y que nosotros podamos vivir siempre, siempre una experiencia de fe, de confianza, de esperanza en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y la vida eterna. Es Jesucristo el Señor el que pagó la deuda que había contra nosotros. Es una deuda y esa deuda la paga de pecado era muerte. Pero el Señor viene y muere por ti y por mí. Mire que cómo no poder nosotros disfrutar de este gran regalo de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Él viene y derrama hasta la última gota de su sangre. Nos dice la carta de los Efesios que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo. Por eso la salvación nos la dio el Señor como un don, como un regalo de Él. No es que nosotros hayamos, tenemos que esforzarnos y no, no. Es el Señor lo que nosotros tenemos que creer, abrir, abrir nuestro corazón y creer en este gran regalo de nuestro Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso necesitamos abrir nuestro corazón a la acción amorosa y poderosa del Señor, a esa gran bondad de nuestro Dios saber que Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia, que nosotros podamos disfrutar de esa abundancia que Dios nos promete y nos ofrece porque es para nuestro bien, para nosotros, para que disfrutemos del don, del regalo maravilloso de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que de verdad que tenemos que poner, abrir nuestro corazón a esa acción amorosa y creer, creer, porque muchas veces lo sabemos y qué bueno que podamos saberlo, pero es que tiene que ir más allá, que lo podamos creer, que lo que el Señor nos dice, así es, que lo que Él dice, esa es la verdad y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros disfrutar del don maravilloso de la salvación. Por eso es importante estar escuchando a uno, un estilo, otro estilo, otro estilo. Este es la iglesia, precisamente la iglesia en salida. Monseñor Mario Moronta, pase adelante, bendición, queremos escucharle y engrandecer nuestra esperanza en esa manifestación que el Señor nos va dando en cada una de las personas que nos va hablando en la iglesia. Y usted, Monseñor, pase adelante. Lo primero que debemos hacer cuando nos confesamos es el examen de conciencia. El examen de conciencia es como una revisión de vida. Es ponernos nosotros frente a nosotros mismos y frente a Dios para reconocer aquello donde hemos fallado, aquello donde hemos permitido que el demonio nos lleve por el camino de la maldad, por aquellos pecados que hemos cometido, sean graves o pequeños. Pero también para ver nuestras debilidades que necesitamos fortalecer. Y el examen de conciencia también debe ser un momento para reconocer cuáles han sido nuestros progresos desde la última confesión o cuál es nuestra actitud positiva con la gracia de Dios. Por eso es importante el examen de conciencia. Lo podemos hacer revisando los diez mandamientos, revisando las obras de misericordia, revisando lo que somos, lo que tenemos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. Pero lo importante es hacerlo. Y eso no se hace en la cola, por decir así, o en la fila antes de la confesión. Hay que hacerlo con serenidad. Y si es posible, en un rato de oración antes, sea en la casa o camino a la iglesia o frente al Santísimo. Pero lo importante es hacer esa revisión de vida para que, a modo de preparación inmediata para la confesión, nosotros podamos decirle a Dios que creemos en su misericordia. Y por eso nos revisamos, para ver dónde estamos débiles, dónde tenemos que corregir y dónde tenemos que seguir caminando en la novedad. Cuando podemos hacer una buena confesión, ¿verdad? Que no vamos ahí a las carreras ni nada, sino que nos preparamos y nos preparamos en oración. Ahí bien, como nos lo está diciendo Monseñor, de verdad, hacer tomar conciencia de que hemos fallado, que hemos faltado, que no hemos sido tan buenos como nosotros muchas veces pensamos. Tenemos que revisar y hacer ese examen de conciencia con tiempo, en oración, y de ahí vamos a tener una buena confesión. No, prepáranos cuando ya estamos ahí, como dice, cuando estamos haciendo la cola para la confesión. No, sino con un tiempo determinado para que nosotros podamos tener esa gran bendición y saber que nosotros recibimos, recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso tenemos que hacer ese examen de conciencia con esa claridad. Y revisar nuestra vida, lo que ha sido, cuántas veces hemos faltado a las obras de misericordia. Cómo nos cuesta realmente nosotros cumplir, y más que cumplir, hacer vida las obras de misericordia que el Señor nos manda hacer. De verdad, es vida, vida lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Y no quedarnos con las cosas de apuro y ahí, acá las carreras ni nada de eso, sino de verdad con un cierto detenimiento, con fe. Es lo que necesitamos. De verdad que la vida de nuestra iglesia, la vida que el Señor nos propone a través de cada sacramento, es un regalo muy grande y por eso tenemos que nosotros tener la suficiente atención para recibir cada uno de los sacramentos, y especialmente este sacramento de la confesión que nosotros tenemos que hacer, no dejar mucho tiempo, sino poderlo hacer más constantemente, pero con esa plena conciencia de que vamos a recibir, a revisar nuestra vida, revisarnos, quedarnos un poco frente a nosotros mismos en oración y pidiendo al Señor la gracia, porque quién nos convence a nosotros de pecado es el Espíritu Santo. Por eso qué bueno que podamos tener esta actitud frente a cada uno de los sacramentos y especialmente ante este sacramento de la confesión. Es necesario que nosotros nos demos cuenta lo que significan los extremos cuando se llega a una situación difícil. Por ejemplo, en este caso, en Lucas 4, 38 al 44, nos dice, Jesús salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y de imponiéndole las manos sobre cada uno, le fue curando de sus enfermedades. Entonces, de muchos de ellos, oigan esto, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabía que él era el Mesías. Eso nos permite a nosotros cuestionarnos porque justamente el mal conoce la presencia del Señor y muchas veces nosotros, cuantos de los religiosos no pudieron entender que ese era el Mesías, el Señor, el que había venido a esta tierra a negarse a sí mismo, a serse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Pero que los demonios lo conocían, claro. Por eso necesitamos nosotros estar bajo la revelación del Espíritu Santo para nosotros entender muchas cosas de las que no podemos entender y que solamente los vamos a entender y a comprender cuando el Espíritu Santo nos revele y nos dé a entender cuántas cosas nos hemos perdido por no haber aceptado el mensaje hace tiempo. Desde cuando Dios nos está hablando de una y de otra manera y nosotros todavía con dudas. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en esa dimensión que el Señor quiere. Él quiere que nosotros podamos, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso, puso en la mente humana la idea de lo infinito, puso en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará, y lo que hará. ¿Qué será lo que hará? Justamente, una salvación que no podemos perdernos. Ir al cielo no nos podemos perder y también llevarnos con nosotros a muchos de nuestros seres queridos porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso necesitamos estar orando por nuestra familia para que se vuelvan al Señor y podamos decir con toda la fuerza y la alegría que hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente. Gracias. Necesitamos urgentemente la oportunidad de vivir la alegría de hijos de Dios y sobre todo esos que van en el carro hacia Cúcuta, ¿no? Saludamos a la mamá de Teresita. Y a Teresita y todos sus acompañantes que van ahí. Un saludo muy especial. La mamá ha venido a visitar a Teresita desde el llano, bien lejos por allá, pero con tanto amor y tanto cariño. Y Teresita está que no cabe porque tiene su mamá ahí. Así que, bueno, un saludo para ellos. Menos mal que tiene quien la regañe. Le hace falta un poquito. Bueno, bendito sea Dios. Le damos gracias a Dios porque nos da la gracia de poder nosotros unirnos a tener experiencias que el Señor nos regala y que el Señor nos permite ver la gloria de Dios. Le damos el Evangelio nuevamente porque dice, salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Poder en la palabra, en el verbo. Por eso necesitamos decirle al Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, liberarme. Y esa palabra nos puede liberar a nosotros de todo mal. Por eso necesitamos estar en comunión con Jesucristo para que nosotros podamos oír este texto. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Se puso qué? A servirles. Entonces, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y a Él, imponiendo las manos sobre cada uno de los, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios, también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías. No quería la propaganda del mal, sino que tuviéramos revelación para saber que Jesucristo ha venido a salvar lo que estaba perdido. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Que alabamos Señor. Entonces, ¿cómo le parece que el Señor es el que nos permite a nosotros conocer lo que significa el poder de la palabra? Y ese poder lo quiere el Señor dárselo a usted que me está escuchando en este momento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere extender el reino de Dios con el poder de la palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y esa palabra es sanadora, liberadora, y nos da una manera diferente de pensar y de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo comienzo a decirle al Señor una y otra vez, Señor Jesús, te doy permiso, que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Reconozco que nada puedo hacer por mí mismo. Yo te doy permiso que entres en mi vida para que seas, ya no sea yo, sino tú en mí. Y yo pueda, Señor, actuar en tu nombre con la confianza y la seguridad de que tengo un salvador, tengo un libertador, tengo la palabra que me hace, me renueva mi pensamiento y me da la capacidad de vivir para entender lo infinito, para entender que mi mente se pueda aclarar y poder ser amplia de manera que yo pueda comprender, entender las maravillas del reino de Dios y no poder perderme en nada de eso. Y no solamente eso, sino que proporcionar la fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque de mi familia, uno que yo recupere, eso es una alegría. Recordemos que no nos dice uno, sino toda tu familia. Ay, qué bueno, toda mi familia. Sí, Señor, claro que sí. Tenemos que vivir una vida de santidad para que nosotros podamos entrar en esa dimensión de ver lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Una sola palabra suficiente para recuperar la salud, una sola palabra para recuperar la alegría de tener la jerarquía de hijos de Dios. Uy, esa jerarquía de hijos de Dios. Y de saber que Dios en su inmenso amor me quiere consentir, dame los besos que a mí me hacen falta. Y esos besos son los besos del Padre amoroso, tierno, compasivo, que le dio al Hijo pródigo y que tiene para ti muchos, pero muchos besos porque te quiere a ti con una alegría muy grande saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Isidra Méndez. Sí, Señor. Mire que nos vamos ya solo en la hora, ¿no, don Abraham? Le damos gracias al Señor porque habernos permitido este momento con la alegría poder llegar hasta cada uno de ustedes. Y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Saludamos a toda la gente que nos envía mensajes. Dios los bendiga. a Rafael, a Alfredo. Ay, Dios mío, tantas personas que nos envían mensajes. Dios los bendiga. Nos vamos, entonces. Sí, ya despedí. Sí. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham en la buena música. Nos vamos, escuchando Radio Natividad.